Juan Hernández no puede creer el terrible momento que vive su familia, luego de un trágico accidente. Él de siete años dijo que bajó para buscar su hermanito, le quería ayudar a su papá también, a su mamá y no pudo, porque ya me dijo también que su mamá se pegó en una piedra y su papá en un árbol. El pequeño Andrés le describió a su abuela los esfuerzos para salvar a su hermano Julián de tres años y a su prima Vivian de un año, de entre los escombros, en medio de la noche y caminar cuesta arriba con ellos, en brazos, hasta la carretera para pedir ayuda. También dijo, y mi papá se quedó dormido, quizás después de que se le cerraron los ojos, no sé. El de tres años me dijo, Grandma, había mucho vidrio quebrado. Miguel Guerrero de 47 años, Valerie Mireles de 34, sus dos hijos y la prima de los menores viajaban hacia una zona montañosa de Colorado. Dijo que iba a pasar el día de los padres allá, pero ni siquiera llegó. Viajaban en este camión de bomberos descontinuado, convertido en casa rodante y por razones aún desconocidas, se volcaron cayendo al fondo de un precipicio, a unos 400 pies de profundidad. Yo no entiendo si quizás Miguel todavía estaría vivo, porque el niño supo mi número de teléfono y se lo dio a la policía y él no sabía mi número. El cariño de mi hijo para sus hijos era tremendo. Los tres menores lesionados reciben atención médica y la más pequeña se encuentra en estado delicado, mientras que la familia prepara los funerales y han creado una página de GoFundMe para enfrentar los inesperados gastos. En este momento las autoridades investigan qué fue exactamente lo que provocó el accidente. Aseguran que descartan que el alcohol o las drogas hayan tenido algo que ver. Desde el condado Larimer en Colorado, Rosy Sugasti, Primer Impacto. Es una lamentable historia. Muchas gracias, Rosy. Y si usted desea ayudar a esta familia en este momento tan difícil por el que está atravesando, puede hacerlo a través de la página de GoFundMe que aparece en su pantalla.